La descentralización es un proceso. Nuestra política para mirar esa diversidad tiene que tener una mentalidad ahora ya no sectorial, sino una visión de articulación multisectorial. Si nosotros articulamos la visión territorial, articulamos la planificación, tenemos que ver el tema de presupuesto y la creación de la riqueza. Así tiene que ser el proceso de descentralización, madurando más para hacer una descentralización que desde la comunidad más pequeña, en el Ande, en la Amazonía, podamos juntar este país.